¿Qué tal amigos? Hoy aprenderemos a crear un USB boteable que nos servirá para instalar cualquier sistema operativo Y yo soy Marcos Díaz y estás en Soporte Tech Bien, como te había mencionado, hoy aprenderemos a hacer un USB boteable Pero antes te voy a explicar qué es un USB boteable y para qué nos sirve Un USB boteable es una memoria en formato USB que sirve para llevar a cabo el proceso de boot O lo que es lo mismo, arrancar el ordenador desde el USB Por tanto, estos USBs de arranque son aquellos capaces de ejecutarse automáticamente en un ordenador Sin necesidad de que tenga un sistema operativo previamente instalado Esto nos sirve para tener un sistema de rescate En caso de que nuestro ordenador presente alguna falla o error a la hora de arrancar O simplemente porque quieres instalar o cambiar de sistema operativo Y en este tutorial nos centraremos en la segunda opción Crearemos un USB boteable para instalar cualquier sistema operativo Bien, ahora que ya sabes qué es un USB boteable Te mostraré cómo hacer uno Para lo cual vamos a necesitar un USB de una capacidad mínima de 8 GB La imagen o archivo ISO del sistema operativo que quieres instalar Y un software que nos ayude a crear nuestro USB boteable Para este ejemplo usaremos Rufus Si quieres aprender más trucos como este Suscríbete ahora mismo a este canal Activa la campanita de notificaciones Y de esta forma te mostraré más información Que te ayudará a dominar tus herramientas digitales Abrimos nuestro navegador Y buscamos Rufus Vamos a la sección descarga Y descargamos la primera opción Que como ves Tan solo pesa 1.3 MB Una vez descargado Lo abrimos Y esta es la interfaz que nos muestra el software Luego vamos a insertar nuestra USB Y como ves El software lo reconoce rápidamente Aquí nos indica el nombre de nuestro dispositivo Y la capacidad con la que cuenta Tener en cuenta Que el USB que estemos insertando Este vacío O en tal caso Hacer un respaldo De la información Que tengamos Luego asegúrate De que esté seleccionada La opción Disco o imagen ISO Para que puedas seleccionar El archivo ISO Que has descargado Y si no sabes Como descargar un archivo ISO Te dejaré en la descripción del video Algunos archivos ISO De algunos sistemas operativos Bien Una vez hecho todo esto Vamos a elegir el esquema de partición Que tiene nuestro ordenador Y el sistema destino Si no sabes que elegir Tienes que ver este video Que te dejaré por aquí Y también en la descripción Bien Yo lo dejaré como está Si deseas Le puedes dar un nombre A tu USB Y luego Al botón Empezar Esperamos Que el programa Haga su trabajo Y nos muestre El estado Preparado A continuación Te enseñaré Como utilizar El USB Boteable Que hemos creado Y como crear Un USB Multiboot En caso Quieras tener Más de un sistema Operativo En un solo USB Y no te olvides Suscribirte Y activar La campanita Para que Si no te pierdas Ningún video Y aprendas Todos los trucos Y herramientas Que utilizan Los técnicos Más de un sistema 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 Más de un sistema